Dentro del marco de las actividades de un nuevo aniversario de la comuna, se realizó en la Escuela de Colegual la celebración del Huetripantú, Año Nuevo Mapuche, dando de esta manera el espacio que tiene la cultura de los pueblos originarios dentro del programa de educación municipal. Diversos números artísticos realizados por los alumnos de diversos establecimientos educacionales de Yanquiwe dieron el realce necesario a esta ceremonia. El alcalde de la comuna de Yanquiwe, Juan Fernando Vázquez, señaló que esta ceremonia estaba marcada dentro de la celebración de los 45 años de la comuna de Yanquiwe. Bueno, esta ceremonia forma parte del aniversario también de la comuna. Hoy día estamos cumpliendo 45 años de existencia como comuna autónoma. Y agregar también, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se estableció, de acuerdo a la ley, hoy día celebrar el Día de los Pueblos Originarios. Nuestra comuna, desde que yo asumí la alcaldía en el año 2008, ha abierto una oficina para asuntos indígenas, lo que refleja una política comunal de integración hacia los pueblos originarios. En el sentido de que esta comuna de Yanquiwe está integrada por muchas comunidades, tanto en el sector urbano como en el sector rural, y que había que darle forma, había que articularlo, había que generar una red, una federación, comunidades. En eso estamos, en eso hemos estado trabajando arduamente. Por su parte, la concejal de la comuna, Andrea Tarzijana, señaló que la celebración del año nuevo a Macuche y el aniversario de la comuna se merecen este tipo de manifestaciones. Así es, son dos actividades muy importantes. Tenemos grandes conmemoraciones. Primero, el aniversario de la comuna, 45 años de vida cívica, de vida como independencia comunal. Y desde ese punto de vista quiero hacer llegar un afectuoso saludo a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Yanquiwe, de los sectores del campo, de Loncotoro, Colegual, Pellines. Y simplemente celebrar, tenemos que reconocer lo que hoy día tenemos, que es independencia. Tenemos mucho que hacer por delante. Tenemos muchas cosas que faltan en nuestra comuna. Y hay muchos servicios que el municipio debe prestar. Desde mi punto de vista, estamos trabajando para eso. Y dar bienestar a nuestros vecinos es nuestro principal proyecto hoy en día. Al mismo tiempo, se celebra el Día de los Pueblos Originarios. Lo que es muy importante, porque la verdad es que teniendo integración y teniendo primero el aprendizaje y el conocimiento de lo que ello significa, vamos a lograr que toda la comunidad de nuestro Yanquiwe, de nuestro país en general, de Chile, esté integrado, esté unido y estemos en paz y armonía. Por su parte, el dirigente social Luis Navarro destacó la importancia que se le está entregando a este tipo de actividades en reconocimiento a los pueblos originarios. Sí, nosotros acudimos a una invitación que nos hace don Justo Lefian y el director del Colegio Colegual en relación a venir primero a ser partícipes de una pequeña ceremonia en relación a un nuevo huetripantu mapuche, situación que nos tiene tremendamente contentos y también a venir a tomar parte y conocimiento de lo que son las celebraciones del aniversario de la comuna de Yanquiwe, situación donde obviamente el pueblo mapuche está en mil cuidos, ya que existen varias comunidades, existe una situación de reconocimiento tremendamente grande en la comuna de Yanquiwe, sobre todo en sus habitantes, que son ascendientes y descendientes de familias mapuche, sobre todo guilliches, lafquenches, en esta zona, lo que ha estado calando cada vez más profundo en la sociedad, sobre todo en el mundo mapuche, que estaba un poco dejado de lado en el tema del rescate de identidad, así que estamos tremendamente contentos que nos hayan cursado la invitación y todo lo que tenga que ver con el apoyo cultural de nuestros niños, de nuestros huetriqueches, de nuestros pichiqueches, nosotros estaremos apoyando sin lugar a dudas. Con esta actividad que estaba enmarcada dentro de las actividades de un nuevo aniversario de la comuna, se realizó en la Escuela de Colegual la celebración del nuevo año nuevo mapuche.